¿Por qué yo soy más afectado de todos? Soy ya guaranino, nacido en un grupo de estudios. Estuvé hasta los sextos cursos. Todas las vidas lo guardo. Usted menos va a ser afectado. Yo, a mí me duele que estés con palabras. Muchísimo. La vez pasada yo, ahorita. Porque no quiero ser malo ninguno ni con el dos. Mañana, si Dios y la Virgen permiten, voy a pasar a decir. Y voy a querer venir a pisar en Yaguarón porque tengo mi mamá, mi familia. Y me va a decir la gente, por culpa de este que pasó, pasó. Y yo soy el más afectado de culparme al Señor que está. Y yo soy el culpable directo si va a pasar algo bueno o algo malo. ¿Por qué? Porque soy ya guaranino. Nací en Culparme. Estudio hasta los sextos cursos. Me fui a Asunción. Y yo no voy a dejar de Yaguarón. Tengo mi familia, tengo mi hogar acá en Culparme. Y creo que voy a hacer, de acá me voy a ir a mi casa, que es mi casa legal que es, donde tengo que irme. Inclusive le voy a decir a usted que tengo ya el cementerio de la familia. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Porque yo, me voy a hablar en guaraní, es más afectado. Yo, porque ya me he contado, ya decía, yo burlano, de que permoa, eh, se la, hay tirado un lado a un lado, que, eh, pera. Señora Escribana, como hermanos, te pido por favor, como vos sos la ley y tenés la postestada, de decirme algo que esto vamos a hacer y vamos a llegar a esas resoluciones. ¿Por qué? Porque acá hay laguna. Esperame, no, doctora, voy a terminar. Hay una laguna en nuestro oficio. Yo anoche hablé, anoche casi no dormía, hablé con el juez electoral. Le voy a decir que me dice y, jazú, se va a ver. ¿Por qué no? Era la forma que me diga un juez. Le dice, tranquilo, comisario, dice, ella por caso de cuelga las dos llaves acá, uno de entregar las llaves, acá lo ve, ¿entendés? A ver, no, es para la gente. Eje, ejé. Eje, ejé. Bueno, bueno, doctora, no. No, 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 no. ¿Y quién es una solución que hice? Esperama, ser malo. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Es para la olla? ¿Qué es lo que pasa? que la resolución de la nación que usted ha pasado antes de la ciudadanía que la resolución de la nación no va a necesitar la importancia de la nación que usted ha pasado antes de la ciudadanía como usted va a decir que usted es el custodio de la nación una de las modelos de camiseta acá es fácil es muy importante y esto es importante y se dice que usted es importante y se dice que usted no le dice eso de los que sucesivamente y se dice que todos los que no los que ellos aquí tenemos una solución ¡Suscríbete!